Bueno, señores, se los dije, soy el papá de los helados, soy el mejor. ¿Ustedes creen que hay que 20 años trabajando en la calle a las 5 de la mañana? Reunímosse con proveedores, con todo tipo de gente. Soy un hombre de calle, soy un hombre de negocio. Observen todo lo que compré, cebollín, tomatico, compré quesito, cebolla, compré pasta. ¿Qué te puedo decir? Me falló la teoría de costo, hice mal los cálculos. Yo, bueno, si hubiera pesado los vegetales antes de meterlos en el carrito, o no sé, yo creo que me falló algo de los cálculos, porque yo si hubiera sabido que era 30 bolívares el kilo de cebolla, hubiera podido dividirlo, y bueno, cada cebolla me habría salido en 0,18, pero lo que pasa es que, claro, este sistema, esta cosa no tiene un sistema de gestión de proyectos donde yo pueda meter, hacer un cálculo de evaluación inflacional y todo.